Música 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 Desde hoy hasta el domingo se estará presente el Simón Bolívar acompañada por el Coro Sinfónico y la Orquesta Juvenil todas agrupaciones del Conservatorio de Música Simón Bolívar de la Ciudad de Caracas en la Sala Río Reina del Complejo Cultural Teresa Carreño con un homenaje a una de las agrupaciones más emblemáticas del rock Queen Este espectáculo ha sido presentado en otras oportunidades bajo la batuta del maestro Daniel Hurtado quien acompañó la agrupación desde sus inicios En esta oportunidad será dirigida por el maestro Sergio Rosales quien debuta con este tributo llamado Queen Sinfónico Esta serie de conciertos dará inicio hoy viernes 24 a las 4 pm con un primer concierto de entrada libre y luego presentaciones pagadas para el día sábado 25 y el domingo 26 de los Corrientes El tributo Queen Sinfónico contará con más de 200 músicos en escena y 8 vocalistas que interpretarán una selección de las más reconocidas canciones de la famosa agrupación La invitación es para que disfruten de este magnífico espectáculo de color, luces y rock ¡Gracias! Quantos blancos ¡Gracias! 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 ¿Qué es Upto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!